Música Muy buenas chicos y chicas, soy Cravoes y estamos en un nuevo vídeo de Restaurate Empire Hoy vamos a amueblar ese segundo restaurante que compramos en el anterior episodio No sé si nos dará tiempo a abrirlo porque ya sabéis que hay que hacer muchas cosas Hay que elegir menú, hay que contratar a personal Pero bueno, voy a intentar decorarlo lo máximo que pueda, lo máximo que me dé tiempo Antes de eso, antes de meternos de lleno con este segundo restaurante Sí que me gustaría mejorar algunas cosas del primero porque ya sabéis que teníamos algunas quejas En ese anterior episodio que grabamos Por cierto, muchas gracias por el apoyo que está recibiendo esta serie Ya sabéis que si sigue recibiendo apoyo yo no tengo ningún problema en seguir construyendo En seguir subiendo vídeos porque ya sabéis que hay muchos tipos diferentes de restaurantes Cada restaurante tiene su mobiliario diferente Luego se pueden construir también cafeterías Creo que también como un bar o un restaurante de postres o de dulces Algo así, no lo sé porque ya os digo que tampoco he probado todo Pero sí que hay muchas posibilidades Vale, aquí tenemos el primer restaurante que sí que me gustaría mejorar algunas cosas Como por ejemplo el tema del ruido Me habéis dicho que para mejorar el ruido de lo que son las mesas Habría que separarlas un cuadradito más Lo que pasa que no sé si nos va a dejar porque tampoco tenemos mucho espacio Esto me dejaría por aquí, a ver, esto está en línea, ¿no? No sé cómo, a ver, porque esto se supone que tiene que estar ahí Pues vamos a separarla uno más, quedaría en ese lado Y aquí yo creo que me va a caber justo, ¿eh? Porque lo pusimos aquí, sería separarlo hasta aquí Incluso podemos separarlo un poquito más, ¿no? Yo creo que esa sería la colocación perfecta Sí que va a estar un poco junto con lo que es la salida Con esta zona Pero bueno, no pasa nada A ver si así podemos reducir un poco el ruido Porque también me gustaría modificar un poquito el menú No sé si añadir nuevas recetas Esto estaba por aquí, estaba bien, ¿no? Yo creo que sí, a ver Vamos a ver desde arriba para ver cómo están Sí, vale, están en línea todas Y aquí más de lo mismo O sea, esta, como está, como es doble Y va a ocupar un cuadrado más Pues lo que vamos a hacer va a ser separarla un poquito más Hacia la izquierda A ver, porque esto sería aquí Aquí tampoco me dejas Y aquí tampoco porque está la otra Pues esta, me la voy a llevar A ver un momentito Sí, es esta Me la voy a llevar hasta aquí Si me dejas Que sería perfecto Vale, hasta esa zona Y esta me gustaría que solo Ahí lo tenemos, vale Esa sería la zona Yo creo que más o menos ya están separadas Lo que sí es que Me preocupa este bar porque no cabe O sea, tenemos a bastante personal contratado Bueno, bastante Tenemos a dos de cada función Pero sí que no entra mucha gente en este restaurante No es que no entre Sino que no cabe mucha gente, mejor dicho Entonces no sé si le podemos sacar beneficios Ahí veis, se sienta una nueva Un nuevo visitante Otra de las cosas que me gustaría Es meter alguna actuación aquí Pero para ello creo que tengo que mejorar Lo que es el exterior Y para ello también tengo que mejorar La calidad del restaurante Entonces, no sé si aquí me dejará De alguna forma No sé si es desde aquí O desde, a ver Puntos luminosos Es que aquí tampoco me deja ninguna opción No sé sinceramente Cómo poder Cómo puedo meter alguna actuación A lo mejor Creo que Tiene que dar No hay actuaciones Añadir actuación Creo que alguien Tiene que venir Y recomendarnos a alguien Para meterle como actuación Ya sabéis que La gente que viene Nos va dando como una especie de misiones Incluso mejoramos algunas recetas Gracias a ellos Así que creo que será eso Vale, vamos a darle a menú Y sí que me gusta Antes de eso vamos a darle a estadísticas Para ver Lo que más se va vendiendo Aquí lo tenemos Estas son las comidas Informes de ventas Aquí lo tenemos Vale En cuanto a calidad Lo que menos se vende En este mes En lo que llevamos de mes Como veis se está vendiendo Bastante poco Porque acabamos de empezar el mes Pero por ejemplo La ensalada de pollo Que tiene poca calidad Pues sí que habría que bajarle Un poquito el precio Incluso lo voy a hacer Con las patatas fritas Con setas Creo que es, ¿no? Setas salteadas Vale, pues ensalada de pollo Y patatas fritas Vamos a bajarle un poquito El precio A ver si así la gente se anima Y como no es de tanta calidad Pues que cueste un poquito Más barato, ¿no? Que es lo más lógico Porque fijaos O sea Ah bueno, es que Este hemos mejorado la receta Ojo Hemos mejorado la receta La receta que está A tres estrellas y media Vale, pues lo único Que voy a Que voy a tocar Yo creo que va a ser El tema de la ensalada Porque Ensalada Lo tenemos por aquí Ensalada de champiñones Ensalada de pollo Vale, y cuesta siete Es que tiene muy poquito Fijaos Esta tiene dos estrellas Es lo mismo Y cuesta cinco sesenta Pues vamos a bajarla Vamos a ponerla por ejemplo En cinco sesenta En cinco ochenta Un poquito más cara Porque bueno Tiene algo más de ingredientes Así que lo vamos a dejar Ahí en cinco Ay, se le puede asignar Cocinero, claro Porque hay cocineros Que están especializados En una cosa Entonces, por ejemplo Que una receta Solo la prepare Uno de los cocineros Que yo también estoy En la cocina ahora mismo Vale, pues Yo creo que la voy a dejar así Esto Cinco ochenta A ver si la gente No se queja tanto Sí que me interesaría Ver de vez en cuando Las opiniones Porque ahora Bueno, parece ser Que no hay ninguna queja Veremos Qué opina la gente Ahí están Los cocineros Que ahora mismo Están parados Porque tampoco tenemos A muchas personas En el restaurante Pero oye Va bastante bien ¿No? Entonces Sí que me podría centrar Ya en el siguiente En el siguiente Bar A ver, vamos a ver Un momentito Si se siguen quejando De la recepcionista Isa No sé si Esta creo A ver, Isa ¿Qué te pasa a ti? Porque la verdad Que subir salario Trasladar empleado Creo que te podía Subir salario ¿De qué va a servir Subir salario? Eh, de este empleado Ah, creo que le podía Formar de alguna forma Eh, esto es Ofrecer aprendizaje Vale, y que necesitamos Esta función Solo está disponible Para un chef Ah No puedo ser ningún O sea, que no puedo Mejorar, hombre A lo mejor subiendo salarios Más educada Me extraña, eh Pero esta chica Sí que la voy a quitar En cuanto pueda Y en cuanto tengamos Algo más de dinero Y sobre todo Algún empleado Para contratar Fijaos Porque esta Tiene una misión A ver qué nos dice Vale En cuanto se ponga La flechita verde Pinchamos A ver qué nos comenta Porque Estoy hablando Con el Con el jefe de cocina Eh, no Jefe de cocina Se llamaba No sé cómo No sé cómo Qué nombre recibía A ver un momentito Giovanni Jefa de comedor Vale, jefa de comedor Entonces Tenemos una alerta La flecha indicadora Está en rojo Vale, no importa Vamos a ver qué nos dice Porque podemos mejorar Muchas recetas A través de De la gente Que viene Como estamos viendo Tu comida no está mal Pero ganarías mucho prestigio Si usaras ingredientes De más calidad Si te interesa Un amigo mío Tiene una empresa De productos selectos Por 3.500 dólares Te pondré en contacto Con ese distribuidor Vamos a aceptarlo Claro que me gustaría Contratar con tu amigo Venga Eh, fantástico A mi amigo De la pescadería Altamar Le encantará hacer negocios contigo He añadido la información De contacto En la lista de distribuidores especiales Oye, pues a ver si así Mejora un poquito la comida Y la gente Pues no se queja tanto Yo creo Que este restaurante No va mal, eh Va bastante bien Sí que al principio Tuvimos ese poquito De agobio Pero bueno Era normal también Porque acabamos de abrir Pero yo creo que Eh, añadimos más recetas Y todo eso Así que Va bastante bien Vale, pues chicos Nos vamos a centrar En el otro bar Este, como veis Tiene dos estrellas y media A ver si podemos Eh, mejorarla un poquito Sobre todo para Pues para poder Eh, actualizar Porque ya sabéis Que se necesita Eh, aumentar la calidad Así que Nos vamos con este restaurante Que la puerta pilla En este lado Así que a ver Como lo podemos hacer Porque si pongo A la recepcionista aquí Y pongo una valla aquí Eh, podría poner Los cuartos de baño No sé cómo hacerlo Sinceramente Porque lo primero Lo primero que quiero hacer Sí que es El tema de De añadir salas Tengo que añadir Tanto la cocina Como los Eh Vale, la cocina La puedo añadir No sé si me va a dejar A ver un momentito Porque sí que Me dejaría Si la cocina Me dejas Ponerla Aquí Vale Muy pegada Ahí como veis Pero yo creo que es Hombre Incluso es bastante grande Si ahí ponemos la cocina Está muy pegada Ahí como veis A la puerta Pero sí que nos va a ahorrar espacio Es que lo que quiero chicos Ahora mismo Es ahorrar espacio Y poder meter La máxima cantidad de mesas Posibles En la sala Porque es que No quiero que me pase Como en ese primer restaurante Entonces Pondría la salida Y ahí entrarían al bar ¿Dónde colocar los baños? Importante Los baños si los coloco aquí Es que me gustaría A mí siempre me gustan Los juegos que tienen Esa herramienta De planificar Para no construirlo Definitivamente Pero se ve Que aquí no se puede La puerta de la cocina La voy a construir aquí Obviamente No la voy a poner aquí Justo cuando están entrando Todos los visitantes Hombre Tampoco sería mala idea Pero no es No es plan de que Cuando tú entras A un restaurante Veas el estrés Y el agobio que hay ¿No? Porque en la cocina Siempre suele haber Ese agobio Entonces Vamos a colocar aquí Un pequeño Pero claro Es que me quedaría Un espacio muerto Que sería este de aquí Porque si coloco Un baño aquí Y el otro aquí Más o menos Este espacio Va a estar más o menos Muerto Bueno a lo mejor Lo puedo decorar con algo Vamos a dejarlo así De momento Entonces Me voy a encargar Vamos a construir Los baños ¿Vale? Ahí los tenemos Y voy a poner Estos baños Vamos a darle a Mobiliario Seleccionamos aquí Los baños Perfecto Y bueno De paredes Voy a poner Estas de aquí Y yo creo que Aquí vamos a hacer lo mismo Vamos a colocar estas Que pegan ¿No? Para un cuarto de baño Y el suelo Pues la verdad Que no No influye mucho Porque tampoco cambian Mucho de color Vamos a dejar este liso Sin que tengan Ningún dibujo Ahí lo tenemos Vale Entonces Esta sala ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir En cuanto a Ahí lo tenemos Baños Los baños Ahora mismo Yo creo que son Los más baratos Y necesito Modificarlos En un futuro Mira estos Cuestan 800 Es que hay Muchísima diferencia En los precios De los baños Mira este 900 Es un poquito más caro Pero es que Se le ve más bonito Que este ¿No? Es bueno Ah no Este es 1300 Este 800 Oye Tampoco a ver Este es el de 900 Bueno Me gusta más este Vamos a colocarlo Que me pega ahí Con las paredes Entonces A ver como podemos Distribuir esto Porque tampoco tenemos Mucho espacio En el baño Entonces Colocamos Una por aquí Otro por aquí Vamos a colocar El lavabo Que cuesta 1300 1200 Yo creo que Mira 900 Madre mía Voy a colocar Todo lo barato aquí A ver si me entra Porque es que creo Que no va ni a entrar El lavabo La puerta La tengo que colocar A ese lado Y aquí tampoco Vas a entrar O sea que solo Tendría que poner Uf A ver porque Solo tendría que poner A ver tampoco Entra mucha gente Al baño ¿No? No lo sé Pero es que Si coloco Había un baño A ver este De 800 Lo coloco por aquí Por ejemplo La puerta La voy a colocar Al otro lado Pero es que La puerta por ejemplo La podríamos colocar Aquí no nos dejas ¿No? Pero aquí sí Y es que no me va a entrar Otro O sea el baño Va a ser bastante sencillo Y bastante pequeño Vamos a dejarlo ahí Oye que hay bares Los que solo hay un retrete Tampoco estoy haciendo Nada Nada extraño Porque así a lo largo Creo que no me van a entrar No lo sé Vamos a intentar moverlo A ver si me entra Porque estaría bien Esto se movía Ahí A ver no No me van a entrar Aquí uno Y aquí A ver Si si me entran Yo creo Uno por aquí El otro Que eran estos de aquí 900 Dime que entras Oye que entren dos Eso es perfecto Vale Pues mira así aprovechamos El máximo espacio Entonces aquí voy a hacer lo mismo Porque es del mismo tamaño Vamos a construir Incluso estos sí que los voy a cambiar Por los de 800 Simplemente porque Se modifique un poco Es del mismo tamaño Es más pequeño Otra vez lo he hecho más pequeño El de chicos En serio Lo he hecho más pequeño otra vez A ver No me daba la impresión Pero si Si es más pequeño Es un cuadrado Más pequeño No lo voy a modificar A ver Me Me sobra Esto Si venga Vamos a modificarlo un poco Chicos Porque Eso me dejas modificarlo Desde aquí Ah vale Perfecto Esto sería así A ver Ya se ha modificado Se supone Vamos a quitar esto Ahí lo tenemos Y esto Ahí está Vale Creo que sí Entonces seleccionamos el baño Vamos a poner estos De 800 Y los vamos a colocar Por esta zona Yo creo que ahí ya estaría A ver Ahí colócate Y eso estaría por ahí Vale Pues nos vamos con el lavabo Lo mismo El de 800 Y lo vamos a colocar Pues Para que quede En las puertas En los exteriores Del edificio Vamos a colocarlo Al revés Ahí lo tenemos Vale Y la puerta Estaría En esta otra zona Este no es de chicas Es de chicos He construido los dos de chicas No me lo podría creer En serio Vale Y ahora sí que me tienes que dejar Ahí lo tenemos La puerta Del baño De los chicos Perfecto Vale Pues ya tendríamos Lo que son los servicios Creo que antes de nada Oye Tengo que pintar las paredes De fuera Antes de construir la cocina Creo que me voy a ocupar Más o menos Aunque no lo complete Pero sí que para Por lo menos hacerme una idea De lo que va a ser El restaurante Vale Lo segundo Vamos a pinchar aquí Y vamos a Pintar la sala Que son colores Bastante sencillos Como veis Cambian incluso El color de pinturas Dependiendo de De A ver Déjame modificar Porque este sería Así Dependiendo del tipo De restaurante Esta queda muy simple Si que Que cogiese algo de color Incluso este naranja A lo mejor Vamos a hacerlo Así con este naranja Vale Se va a quedar Con este tipo De De pared Y luego Suelo Pues podemos hacer Oye Este no está mal Para un restaurante Francés Este no Este es más de A lo mejor Un poquito más No sé si moderno Pero No tan De lujo Como quiero hacerlo Aunque tampoco va a ser Un restaurante de lujo Pero oye Vamos a Este tampoco Pero creo que voy a poner este Vamos a colocar este suelo Vale Ahí estaría Entonces Tenemos más o menos Esto hecho Como vamos a distribuir El restaurante Importantísimo Entonces Lo que voy a hacer Va a ser Fijaos porque tenemos Un montón de cosas Ahora hay cuadros Hay un montón de De historias Que no teníamos en el otro Vale Voy a separarlo Por esta especie de De mamparas Que lo llaman Porque lo demás son Es que tenemos un montón De decoración de pared Como veis ahí Un montón de cuadros Que pondremos No sé si cuestan mucho Vale No cuestan mucho Entonces Como hacer esto Pues lo que vamos a hacer Va a ser colocar ¿Cuánto cuesta el botellón Tradicional? Botellero No botellón Botellero tradicional 3200 Vale Mampara neoclásica A ver este Como quedaría Vale No queda del todo mal Y esta Tampoco Vamos a colocar esta A lo mejor tampoco Si, si pega Vale Antes de eso Voy a colocar una cosa Simplemente para guiarnos Que va a ser el tema De Aquí El mostrador de recepción Este estilo francés Vale Vamos a colocarlo Está como con plantas ¿No? Algo así Entonces Este sí que lo vamos a colocar Por ejemplo Aquí en la esquina Hay que ocupe lo menos posible Porque ya os digo Que me gustaría meter Bastantes mesas A ver si conseguimos Llenarlo Y ganar dinero ¿No? Que es lo importante Porque el otro tampoco Está muy bien Pero no nos va a dar Tantos beneficios Como yo me esperaba Entonces vamos a intentarlo Con este Segundo bar Vale Pues vamos a colocar Aquí Para que la gente La gente sepa Cómo entrar Ahí lo tendríamos Vale Más o menos Esa va a ser la La zona Y esto Es que queda genial Pero claro Es que cuesta un pastón ¿Eh? Pero es que Estaría súper bien Incluso Es que es muy grande Pero me gusta ¿No? El hecho de que estén ahí Todos los vinos Nada más Entrar la gente Yo creo que sí Lo podríamos colocar Vamos a esperar Oye Este me gusta Esta mampara Mola un montón Me gusta esta mampara Pero bueno Ya que estamos Vamos a dejarlo así Entonces Aquí tengo que poner algo No sé el qué Pero sí que me gustaría Colocar algo de decoración Vamos a centrarnos En las mesas Y en las sillas Que es lo importante Como veis también Cambia el estilo ¿No? Cambia el estilo de mesas Y cambia el estilo De sillas Incluso de estas grandes Por lo que veo también Vale Ya os digo Aquí quiero colocar Algo decorativo No sé el qué Si esto de los vinos O directamente algún reloj De estos que hay de suelo También Que están bastante bien O no sé Incluso creo que hay para colocar Una especie de fuente Que puede quedar bien No sé Ya veré cómo Cómo lo podemos hacer Incluso colocar aquí Alguna valla También Y así dejo esto Para más mesas Vale Entonces A ver qué mesas Podemos colocar 1400 1300 Esta es la que no me gusta Esta quedaba bien Para el otro suelo 1100 Esta bastante sencilla Esta de momento Es la que más me gusta Esta no Esta Si pero no No me gusta Porque parece Se parece mucho al suelo Y tampoco lo quiero Esta también Es que estas me gustan Bastante Pero me quedo con esta Yo creo Por el tema del mantel Aunque el mantel es el mismo Cambian las sillas ¿No? Ah no No es exactamente igual Vale Este tampoco Este tampoco Este tampoco Y este No Este pega más Para el tema de la cafetería Yo creo ¿No? Por el tema del mantel Vale Pues voy a colocar este Me gusta Incluso No cuesta mucho ¿No? Respecto a los otros Ah bueno Si 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 que cuesta Claro es que estos son más baratos Y este 1100 Oye este si que es un pastón Pero bueno No pasa nada chicos Vamos a centrarnos Porque a ver Como podemos distribuir esto Entonces Aquí no voy a poner escenario Porque como todavía no puedo poner ninguna actuación Pues es un poco tontería Vamos a colocar Incluso el recepcionista está aquí No se si colocarlos Al revés O sea que estén mirando para el otro lado Vamos a dejar la pared libre también Simplemente por el hecho de colocar las sillas estas y mesas de pared ¿No? Que tenemos por aquí Aunque a lo mejor tampoco Oye esta si puede pegar Vale Pues si Si que voy a dejar hueco para colocarlo Entonces Vamos a intentar no cometer el mismo problema Aunque la cocina va a estar muy cerca No se si esta mesa se quejará de ruido Pero bueno Nosotros hemos dicho un cuadrado Vamos a dejar Yo creo que con dos sería suficiente ¿No? Porque se supone que lo construiríamos aquí Pues lo ponemos ahí Yo creo que si Vamos a ponerlo otro por aquí La pregunta es Si lo llenamos con tantas mesas Conseguiremos llenar el restaurante Eso es buena pregunta ¿Eh? Porque vamos a colocar muchas Aunque si que lo veo junto Si que lo veo bastante junto Entonces Lo que vamos a hacer va a ser Quitar una Y las vamos a distribuir de tal forma Que queden un poquito más separadas Sería uno Dos Y tres Ahí lo tenemos Vale Uno Dos Y tres Ahí quedaría Más o menos A ver Uno Dos Y tres Y yo creo que esto A ver Uno Dos Uno Dos Y tres Ahí estaría A ver Ya hay una distancia considerable ¿No? No creo que la gente se siga quejando Es que esto ahora del ruido Como Es que se han quejado tanta gente Del tema del ruido Pues ya me preocupa un poco Sinceramente Porque no me gustaría Tener que modificar otra vez La distribución del restaurante Vale Pues eso lo tenemos por ahí Junto con estas mesas También tenemos que decorarlo Que es una de las partes Que más me gusta Si os soy sincero Es una de las cosas Que más me gusta De los bares ¿No? El tema de decoración Vale La pregunta ahora Tenemos los baños Y tenemos varias mesas No quiero que quede tan simétrico Entonces Si que voy a colocar Este tipo de mesas Que no se si me vas a dejar Colocarlo al lado de la ventana Que quedaría bastante bien Pero creo Si si me dejas Vale Pues mira Vamos a colocar Vamos a empezar por aquí A ver cual es el punto Más o menos Sería Una aquí Y la otra Uff No me vas a dejar Vale Pues las tendríamos que separar Estas cuestan bastante más Pero No me No me importa Tendríamos que colocar Otra aquí Vale Y otra que no se pegue Tanto Ahí estaría Vale Pues yo creo que más o menos Teniendo esas tres mesas Con estas sillas Incluso Si veo que no se quejan del ruido A lo mejor por aquí dentro Con la otra Con otra orientación Puedo colocar alguna que otra mesa De momento Yo creo que así Puede funcionar Chicos Vale Eso quedaría por ahí Entonces No se si nos vamos ya Vámonos a la cocina Y luego ya empezaremos a decorarlo Vale Pues tenemos la cocina por aquí Vamos a colocar Lo de siempre fregadero Que lo vamos a colocar Pues por ejemplo Voy a colocar antes de nada Para Ah no No tenemos lo de la torre de platos Es que cambia incluso las cosas de la cocina Claro Dependiendo del tipo de restaurante La puerta hemos dicho Que la vamos a colocar Lo más alejado de la gente posible Entonces Si eso queda por ahí A ver si nos entra todo Porque Sería A ver Podemos colocar Vale Dime que entras ahí justo Vamos a tener un problema Se puede quedar pequeño A lo mejor lo tengo que ampliar Porque si coloco el fregadero Si lo voy a tener que ampliar un poquito Vale Creo que va a ser más que suficiente Vale El fregadero Vamos a colocarlo En este lado Tampoco para que moleste mucho Tendríamos la cocina Que ya la hemos hecho Las mesas de servicio Que las voy a colocar En este otro lado Dejando hueco Para la puerta Ahí lo tendríamos Vamos a colocar Pues por ejemplo Dos O incluso tres Que me dejas ahí Creo que el cocinero Puede trabajar en la cocina Sin problema Tenemos Ah no 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 Pero estas son las mesas de servicio Y las otras de mesas de cocina Vale Entonces Bueno en la mesa de cocina Tenemos que colocar El microondas Y el robot de cocina Tampoco tenemos que colocar Uff Y una parrilla Ojo porque a ver A ver como distribuimos esto La parrilla si que la quiero colocar Y la parrilla Ah vale No ocupa mucho Perfecto Entonces Vamos a colocar la parrilla por aquí Incluso el lavavajillas Si me dejases por esta zona Que no me vas a dejar Pues sería perfecto Y aquí me vas a Vale Vamos a colocar el lavavajillas aquí Entonces Justo ahí con el fregadero Y simplemente me faltaría colocar A ver como podemos hacer esto Porque Coloco las mesas Esta mesa la voy a colocar Aquí Vamos a modificarla Incluso un poquito Si me dejas Traerla un poco Ahí lo tenemos Entran perfectamente Y ahora Las mesas de cocina Informe de febrero del 2009 Tenemos los gastos Beneficios Obviamente Bueno No se si Hemos tenido De todos los restaurantes Vale Hemos tenido chicos Gastos Porque nos hemos gastado Ahora mucho dinero Comprando el nuevo restaurante Pero aún así Como veis Tenemos pocos gastos Respecto al mes anterior Que teníamos 16.000 O algo así Entonces Vamos a terminar Esto de la cocina Que me gustaría colocar A ver si podemos La mesa de cocina No se si un par de ellas Estaría bastante bien Colocar un par de ellas Pero creo que no me van a entrar Puedo colocar una aquí Y la otra ya no me va a entrar Entonces voy a colocarlas Así separadas Y espero que con una Sea más que suficiente Sería colocarlo aquí Y la otra Aquí lo tenemos Lo que pasa que no queda Mucho espacio Vamos a verlo Porque creo que ya he colocado Todos los utensilios De la cocina La verdad que ha quedado Ahí un poco apretada Quizá Pero oye Creo que es funcional Y útil Veremos los cocineros Si pueden trabajar A gusto Y si no Pues lo terminaremos Modificando Así que nada chicos Creo que lo vamos a dejar Por aquí Oye Hemos avanzado bastante Está el restaurante Prácticamente hecho Tengo que meterle mucha decoración En la entrada Si que me gustaría Meter algo Más o menos espectacular Algo que quedase bien Para que llamase la atención Nada más entrar a la gente Tengo que contratar personal Tengo que hacer menú Tengo que hacer Un montón de Bueno Las recetas Tengo que buscarlas Porque serán diferentes Ya que sabéis que es una cocina Diferente a la A la del primer restaurante Así que nada chicos Tendré que echar también Otro vistazo al primer restaurante A ver como va Ya sabéis que si queréis Un nuevo episodio de este juego Apoyad el vídeo Y si veo que tiene apoyo Pues subiré un nuevo vídeo Y si veo que tiene mucho Lo subiré cuanto antes Con más frecuencia Subiré esta Miniserie que estamos haciendo Así que nada Ya sabéis que cualquier comentario Cualquier sugerencia Lo podéis dejar abajo Porque leo absolutamente todo Y nada Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!